A esta hora nos trasladamos al Fuerte Tiuna con la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Cuna de la revolución bolivariana y crisó de la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Sin novedad, mi comandante en jefe. ¿Rafio es de Italia? Sí, mi comandante en jefe. ¿Cuándo llegó a Venezuela? Mi abuelo, mi comandante en jefe. ¿De qué parte de Italia? La revolución es de Fuerte Tiuna, ubicado en la capital venezolana, donde a esta hora acaba de llegar el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, para participar en el acto de clausura de la Expo Venezuela Producción Soberana, que se estuvo realizando durante los últimos cuatro días en estos espacios. Recordemos que este importante evento fue inaugurado el pasado jueves 4 de mayo por el propio primer mandatario nacional. En este evento se han podido mostrar los avances del nuevo modelo económico nacional. Incluso ha servido de vitrina para exhibir las potencialidades que ofrece el sector productivo del país. El jefe de Estado venezolano está siendo acompañado por el ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana General en jefe, Vladimir Padrino López, quien también, recordemos, es jefe del órgano superior del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Recordemos que esta importante misión fue creada el año pasado por el primer mandatario nacional para sanear las cadenas de distribución y normalizar la producción de rubros esenciales para la población. Y precisamente en esta exposición participaron los tres motores principales que conforman la gran misión abastecimiento soberano, que recordemos, es el motor agroalimentario, el segundo, el motor farmacéutico y el tercero, el motor industrial. A través de varios pabellones, el pueblo venezolano pudo disfrutar de 22 mil metros cuadrados de exposición. Más de 240 expositores estuvieron divididos en siete espacios para poder mostrar sus potencialidades y capacidades productivas. Ya el jefe de Estado venezolano saluda a los miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en este momento lo reciben en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, para luego dirigirse al set principal ubicado en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, para poder realizar el acto de clausura de la Expo Venezuela Producción Soberana. Importantes anuncios han surgido a partir del desarrollo de este evento. Ayer, precisamente, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, anunció que el gobierno nacional duplicará, antes que finalice el año, la producción de harina de maíz precocida. Él explicó que a través de un proceso de inversión, las empresas del Grupo Pro, Pro Arepa y Pronutricos aumentarán su capacidad de producción. Con ello, esperan abastecer con este producto 80% de los CLAP a final de año. Actualmente, esas empresas producen 8.000 toneladas mes de harina precocida. Es la marca Venezuela, la harina de maíz precocida. Y antes de que culmine el 2017, ellos esperan llegar a 15.000 toneladas mes. Esto lo informó ayer, recordemos, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, cuando realizó un recorrido por el pabellón del motor agroalimentario, donde se mostró las capacidades y fortalezas de las empresas del Ministerio para la Alimentación. Allí también el ministro informó que 2 millones y medio de los CLAP, que son distribuidos por el Poder Popular, llevan 100% productos elaborados por empresas del gobierno nacional. El resto es por medio de alianzas estratégicas con el sector privado para poder llegar a los 6 millones y medio de los CLAP, que recordemos, fue una meta que se trazó el primer mandatario nacional de llegar en el mes de marzo pasado. El ministro también ha asegurado que la empresa recuperada Lácteos Los Andes se encuentra en producción y aunque ha tenido dificultades con algunos empaques, ya encontró opciones para ofrecer sus productos a la población venezolana, como es usar la presentación de envases de vidrio, producto de alianzas con la empresa que también ha sido recuperada Benvidrio. También ellos están utilizando la presentación de un envase tipo sachet para presentar sus jugos y demás productos que elaboran en la empresa. En el caso de Industria Astiana, 80% de su producción también va directamente a los CLAP, sin precios especulativos y evitando los intermediarios. Las autoridades aseguran que estas empresas tienen alto porcentaje de productividad. Continúa el jefe de Estado venezolano saludando a los miembros del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo reciben en la Academia Militar del Ejército Bolivariano. También acompaña al primer mandatario nacional, la almiranta en jefe Carmen Meléndez, ministra del despacho para la presidencia y seguimiento de los proyectos. Y luego de este recibimiento al jefe de Estado venezolano, él se va a dirigir al set principal, donde lo están esperando también distintos empresarios del sector público y privado. Recordemos que en esta Expo Venezuela Producción Soberana, además de mostrar las potencialidades de las comunidades organizadas a través del motor de la economía comunal, también han participado empresarios de grupos privados y también económicos. Casi el 60% de los expositores son privados. Ellos han demostrado y han calificado que van a continuar trabajando en pro de la producción del país. Y es por ello su participación en este importante evento para poder aumentar sus capacidades productivas y ayudar a superar la coyuntura económica por la que actualmente atraviesa Venezuela. Ya en tan solo minutos, el primer mandatario nacional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibirá los honores correspondientes a su alta investidura en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicada en Fuerte Tiuna, en la capital venezolana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana De esta manera recibe los honores el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Él está acompañado por el ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, quien también es comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya se dirige al set principal que está ubicado en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde, recordemos, se va a estar desarrollando este acto de clausura de la Expo Venezuela Producción Soberana que se realizó durante los últimos cuatro días. Importantes alianzas están previstas que surjan a partir de esta clausura. Ya lo indicaba ayer también las autoridades del gobierno nacional, incluso en un recorrido que realizó el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, el pasado sábado por los distintos pabellones y están que conformaron esta Expo Venezuela Producción Soberana. Él giró instrucciones al ministro para la alimentación para que apoyaran una iniciativa que ha surgido al calor de las comunidades. Se trata de una empresa de producción social que lleva por nombre Alimentos Arcoiris y que funciona en la parroquia La Vega de la capital venezolana. Ellos producen mayonesa, además de salsas para untar alemana y de ajo, así como salsa rosada y también salsa de maíz. El vicepresidente ha dado esta instrucción al gabinete ministerial y de manera inmediata el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, hizo alianzas con industrias rianas para que ésta pueda proveer de materia prima a esta empresa de producción social. Y además del otorgamiento y del financiamiento de estas materias primas, también va a contar con un acompañamiento técnico que obviamente va a requerir esta empresa para poder emprender su crecimiento. Los productos de esa empresa de propiedad social que funciona en La Vega va a estar destinado a los CLAP que son distribuidos por el Poder Popular. Ya se encuentra el jefe de Estado venezolano en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en este momento también lo recibe la agrupación Rúcio Moro con los cantantes Omar Labrador y Orlando Medina. Ellos son del Estado Huarico y van a entonar la canción El Mejor País del Mundo. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela Música venezolana Omar Labrador Compañero de camino, yo soy Omar Labrador Un cuariqueño de cepa, cantante, improvisador Con valores y principios, herencia de un gran señor Y una madre terendona que me crió con fervor En la escuela de la vida yo soy casi un profesor Conozco a la gente humilde, venero al trabajador A la juventud le exijo que estudia con gran furor Que no se me canse, nunca le pido al agricultor Esa es mi tierra, un pueblo grande Donde no existen mujeres y hombres tobardes Ella es la cura para un moribundo Es Venezuela el mejor país del mundo Y un aplauso para Venezuela, un aplauso, un aplauso ¡Que viva Venezuela! ¡Uy! Bueno queridos amigos Quiero presentarles a uno de los mejores artistas que tiene Venezuela Y al agua de Barcelona Nicolás Leona ¡Uy! ¡Arpa! 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 Música ¡Uy! Compañero de camino, yo soy Omar Labrador Un guariqueño de cepa, cantante, improvisador Con valores y principios, herencia de un gran señor Y una madre querendona que me crió con fervor En la escuela de la vida, yo soy casi un profesor Conozco a la gente humilde, venero al trabajador A la juventud lexico, que estudia con gran furor Que no se me canse, nunca le pido al agricultor Esa es mi tierra, un pueblo grande Donde no existan mujeres y hombres cobardes Ella es la cura pa' un moribundo Es Venezuela el mejor país del mundo Y los aplausos para nuestra música llanera Este es Venezuela, presidente ¡Uy! Mi hermano, bienvenido ¿Cómo estás? Escalona ¡Alta! ¡Uy! Cuéntanos aplausos para el presidente de la República ¡Venga Nicolás Maduro Moro! ¡Uy! ¡Uh! ¡Arpa Nicolás! ¡Uy! ¡Alba! ¡Quilpa Nicolás, quilpa! ¡Opa! ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Venezuela! ¡Venezuela! ¡Cuilpa Nicolás, quilpa, una bulla, una bulla, una bulla! ¡Venezuela, presidente, con cariño y con amor! ¡Saluda a Papadrido López, hermano mío, que ese es un gran defensor! ¡Y le pido al presidente, con todo mi corazón, que el capitán Escalona sea el ministro del folclor! ¡Eso ya se lo pedimos, ese ya se lo pedimos con verdad y con honor! ¡Con usted está reciado la juventud de Huarico y de Falcón! ¡Y hasta la gente del Táchire le está echando pichón! Está escuchando el llamado que le hace usted, gran señor, que le hace usted, gran señor, escúchame, presidente, el llamado bien bonito. También le pido por el Huarico, hermano mío, se lo pido, compadrito, no me olvide, Altagracia, que ese es mi humilde pueblito, y un aplauso al presidente y a toditos los ministros. A toditos los ministros, aquí los tienen presentes con todos los empresarios, con todos los empresarios, en esos que se esperan y luchan a diario, a diario, honestamente y lo estamos apoyando con la música llanera y la versación del llano. Y la versación del llano, hermano del alma mía y la música llanera, a los bancos del Estado, hermano del alma mía, le doy la gracia sincera, por ejemplo, a ese gran banco, el banco de Venezuela, que está apoyando a los agroquímicos en toda mi Venezuela. Para todos los Venezuela y por supuesto a mi verso, para todos los agricultores, vive el banco del tesoro, el que me le echa pichón y el que esciende los motores, honestamente y para todos los empresarios, estamos contando con ustedes para Venezuela y sus regiones. Por eso mi presidente, hermano del alma mía, ponga cuidado compadrito, yo estoy cantando joropo, escucha Padrido López desde que estaba chiquito, la primera canción que me aprendí fue una de los pollitos, después una de Reinaldo, el propio cardenalito. El propio cardenalito, el llamado a la constituyente, presidente, se esté realizando, nosotros los folcloristas, en todo el llano, ya no estamos activando, haciéndole ese llamado a toda la gente del campo, a la juventud también, pa' que siga ese respaldo. Pa' que siga ese respaldo, hermano del alma mía, para la constituyente, le voy a pedir al pueblo, hermano del alma mía, por el urte y el oriente, se los pido por favor, en todo y tica a la gente, que apoye a Nicolás con esta constituyente. Hay que apoyar en la paz, como lo dice usted, hay a ellos que apoyan la muerte, porque el folclor de Venezuela y todos esos empresarios trabajan decentemente, honestamente hay un pollo que lo está apoyando, un pueblo que lo está apoyando, que es este el mejor del continente. El mejor del continente, el mejor del continente, escúchame Nicolás, con cariño y con amor, se los pido con cariño, hermano del alma mía, esto para la oposición, ya basta ya de maltrato, basta de manifestación, como estará en el sepulcro nuestro gran libertador. Compadre, no queremos guerra, que estén quemando los carros, se los pido por favor, si ellos me están oyendo, tan solo por un momento que nos presten atención, lo que queremos es trabajo y de ñapa producción, como están los empresarios que le están echando pichón. Por ejemplo, esta livenza, por ejemplo, esta livenza, ponga cuidado compadrito, esa es una empresa grande que hace la harina pa' toditos los pueblitos, que hace la harina, se lo juro paisanito, y se llama Santa Bárbara, mi producto favorito. La gente de Azokofa, que se encuentra allá en el Táchira, de verdad los felicito, los que realizan la leche, la producción, y también los frijolitos, por eso los empresarios, de verdad los felicito, y voy a pedir ahorita un aplauso para toditos. Para la gente del Táchira, los que fabrican la leche, vaya mi verso bonito, también le digo al presidente, oiga compadrito, y a toditos los ministros, que manden el progreso pa' el huarito, de verdad los solicito, por ejemplo, yo ando buscando, aunque sea un tractorcito. Aunque sea un tractorcito, no se preocupe por eso, compadre, si lo ando buscando, pa' que trabaje lo que estamos esperando, el empresario también, el que se encuentra formando, y nosotros los cantantes ya lo estamos activando, que venga la constituyente que estaremos apoyando. Claro que sí, compadrito, hermanito, Marcos Torres, también yo lo voy nombrando, hace tiempo, mi hermanito, escúchame, Marcos Torres, no lo veo contrapunteando, el hombre sí canta, bueno, escúchame, primo hermano, ¿cómo será Escalona con Marcos Torres cantando? Con Marcos Torres cantando, honestamente, con arpa y con maraquero, gracias señor presidente, por activarle también, ese corazón salsero, honestamente, Venezuela está contenta, porque a todos los pueblos ha llegado el gran corazón llanero, claro que sí, mi compadre, a todita Venezuela, el gran corazón llanero, y había gente ignorante, escúchame, Marcos Torres, que nos tenían por el suelo, las cosas no son así, lo nuestro siempre primero, y Maduro pon su el folclor a valer mucho dinero, a valer mucho dinero, este es un contrapunteo, puso a valer el folclor, con clase, categoría, con sentimiento y honor, relacionando a Medina y mi hermano, el Omaror, ahorita en este momento voy acechándole el pichón, defenciendo a Venezuela, que es la patria de Simón, que es la patria de Simón, escucha a Padrino López, defenciendo a Venezuela, felicito a Pedro Castro, felicito a Pedro Castro, que es una persona buena, que trabaja de los días, y también que se esmera, un aplauso para los generales de toda mi Venezuela, de toda mi Venezuela, honestamente aplauso a los generales, y yo también voy a pedir aplauso a los empresarios, a niveles industriales, aplauso para los cantantes, porque esa gente sí vale, y ahora para despedirme, cante con sus ideales, canto con sus ideales, señores, que están presentes, que yo me traje a tu muro, ya yo me estoy despidiendo, escucha mi gente, Lini, yo no estoy cantando, a juro, les voy a pedir un favor, y me lo dan, pero puro, yo quiero pedir un aplauso fuerte, pero para maduro. ¡Gracias! ¡Muchas gracias, presidente! ¡Muchas gracias a mi general Padrino López! ¡Escalona, escalona, escalona, escalona! ¡Que viva corazón y anero! ¡Gracias! 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 Omar Labrador y Orlando Medina, amenizan esta clausura de la Expo Venezuela con ese contrapunteo, escuchemos. En esta clausura de nuestra Expo Venezuela Producción Soberana, pido un aplauso en primer lugar para todos y para todas las personas que participaron, empresarios, sectores productivos, de nuestra gran misión Abastecimiento Soberano, de los tres principales motores de la agenda económica bolivariana impulsada por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Ha sido una jornada memorable y cada vez, presidente, esta metodología de las Expo nos ha permitido visibilizar y descubrir la Venezuela potencia, la Venezuela verdadera, la Venezuela de trabajo, la Venezuela que está construyendo el futuro de la patria. Esa Venezuela que algunos intentan silenciar, o peor, obviar, pero aquí está el sector productivo nacional impulsando el desarrollo económico diversificado y hoy pudiésemos decir, presidente, hemos iniciado la nueva página de la era postpetrolera, la economía no rentista en manos del sector productivo nacional. Quiero cederle de inmediato la palabra al general en jefe, además de hacerle nuestro reconocimiento público por esta maravillosa exposición Venezuela Producción Soberana. Se trata del general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y además jefe de los motores o de la gran misión Abastecimiento Soberano para que nos dé un resumen de esta jornada maravillosa de la Venezuela soberana y productiva. Adelante. Con su permiso, mi comandante en jefe. Bueno, muchísimas gracias por la concurrencia, por venir aquí a estos espacios muy simbólicos para nosotros, los soldados de la patria, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una muestra de lo que se puede hacer en estos espacios. ¿Quién iba a pensar hace tantos años venirnos a un encuentro aquí con el pueblo, con los factores productivos, los públicos, los privados, todo el país representado aquí y la interacción que hemos tenido, pues, en el marco de este evento, que no fue fácil conseguirle su nombre, ¿no? Fue un largo debate, largo debate, pero al final quedaron esas tres palabras. Venezuela como potencia, Venezuela como país, la producción, que es uno de los más grandes desafíos que tiene nuestro modelo socioeconómico, nuestro modelo socialista y la soberanía. Por eso es que se ha llamado Venezuela Producción Soberana. Allí se describe, pues, la intención de este evento, que no es un, sino un esfuerzo continuador de la Venezuela, de la exposición Venezuela Potencia, que muy exitosamente se llevó a cabo en las instalaciones del Poliedro y que hemos recogido, pues, ya experiencias, veniendo recogiendo experiencias de esto y este evento que hemos celebrado en este fin de semana no ha tenido sino la intención de promover la interacción entre los factores productivos, buscar estrategias o fortalecer estrategias en el marco de la sustitución de importaciones, de propiciar encuentros asociativos, alianzas estratégicas que propicien la producción y además de eso, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción soberana. Hemos llamado aquí actores del conocimiento, de la tecnología, hemos visto cómo el pueblo venezolano, uno de los actores que hemos visibilizado aquí en este gran evento, el pueblo, pues, con sus saberes populares, creadores, cómo es posible un pueblo con sus propias manos y con su inventiva salir adelante ante las crisis, un pueblo que se crece, un pueblo que siempre estuvo preterido y olvidado y desplazado en los modelos capitalistas que precedieron la revolución bolivariana, pero que es el pueblo que ha tomado las riendas y que va a seguir tomando las riendas por la vía de la constituyente, la constituyente que ha convocado el señor presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí, mi comandante en jefe, en este evento, bueno, participaron más de 100 mil personas, tuvieron transitando estos espacios, quienes visitaron, recorrieron y disfrutaron todas las exposiciones. Solamente con un vistazo uno se da la impresión completa de lo que aquí fue capaz de albergar estos días, todo el potencial que se ha expuesto en estos espacios. Y además, bueno, fueron exposiciones en aproximadamente 142 están, contando pues con la presencia y la participación de 89 empresas privadas y 42 estatales públicas, pues. Y además de eso, bueno, lo que venía comentando, el espacio que el pueblo merece, 27 expresiones, expresiones, organizaciones del Poder Popular que cedieron espacio en este evento. Además, mi comandante en jefe, quiero decirle que no solamente fue una exposición y exhibir en un stand las potencialidades que tenemos, sino que también interactuamos con los diversos factores. Hicimos varios conversatorios de diversos niveles de conocimiento técnico, los ministros y ministras del Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, cada uno diendo una exposición ejemplar digna pues de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Y como valor agregado, mi comandante en jefe, debo decirle que también pusimos a disposición del gran evento, hospitales de campaña de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, y fueron atendidos 340 pacientes aquí mismo frente a la Academia Militar del Ejército. En materia de créditos, bueno, también es impresionante los créditos que se aportaron, se aportaron créditos por todos los bancos, el Banco Bicentenario, el Banco de Venezuela, el Banco Agrícola, por un monto de 39.900 millones de bolívares a 723 actores públicos, naturales y jurídicos. Allí se ve claramente pues la disposición del gobierno bolivariano de impulsar, apoyar la iniciativa privada, pública, mixta y popular. Ha sido un encuentro enriquecedor, mi comandante en jefe. Yo creo que lo que vamos a ver ahora de la firma de algunos acuerdos es parte. Hemos recogido 42 puntos para tomar decisiones. Aquí vamos a presentar solamente algunos de ellos. Y todos esos puntos, bueno, serán objeto de su revisión y su consideración porque, bueno, hay cosas de carácter estructural. Fíjese, mi comandante en jefe, este manual que tenemos acá, que es una de las cosas estructurales que estamos trabajando desde la misión, de la gran misión de abastecimiento soberano. Estructurales. Porque una de las cosas que nos planteamos al principio fue organizar y desprendernos del desorden, de la dispersión y ponerle un poquito de disciplina a las cosas. Hemos comenzado con la gran misión de abastecimiento soberano, con la proyección de hacerlo en los otros motores, la cédula productiva, es decir, la fotografía de identidad a cada una de las empresas asociadas a la gran misión de abastecimiento soberano. Estudiando temas como la regionalización, los motores, los distritos motores y temas estructurales, pues, más allá de lo cotidiano y de lo táctico, estamos construyendo lo estructural para ir saliendo de... o desaprendiendo la cultura rentista que se apoderó de nuestras mentes, de nuestras capacidades productivas y las colocaron muy concentradamente en pequeños sectores monopólicos, oligopólicos, producción, distribución y también control de precios. Así pues que ya con los pasos que estamos dando en la gran misión de abastecimiento soberano, vamos saliéndole al paso a la guerra económica. La guerra económica que está bien dibujada allí. Nadie puede decir aquí en Venezuela que no existe una guerra económica. Ahí está la guerra económica, con un rostro visible. Un rostro visible. Hay quienes no lo quieren ver. Pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con esta tarea, hermosa tarea, de la gran misión de abastecimiento soberano, le hemos visto el rostro feroz, las fauces de la guerra económica. Hemos visto el contrabando de extracción, el ataque a la moneda en la frontera, hemos visto el bloqueo financiero que nos bloquean, la manera como cancelar todos los productos o la materia prima que aún estamos importando. El boicot, el acaparamiento, la especulación, todos esos factores derivados e inducidos muy metodológicamente por una mente macabra, una mente macabra que quiere torcerle la moral y minar la moral del pueblo de Venezuela. Yo quiero decirle, mi comandante en jefe, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más comprometida con la patria de Simón Bolívar. No hay opciones para una institución como la nuestra, no hay opciones para una institución como la nuestra para definir su camino. El camino está señalado y está definido, es el camino de la patria, es el camino de nuestros libertadores, Simón Bolívar. Es el camino que nos dejó el comandante Hugo Chávez inspirado precisamente en nuestro libertador Simón Bolívar, en nuestros próceres, en la grandeza heroica e histórica que se anida en el corazón de los venezolanos. Así pues que mi comandante en jefe, con mucha humildad y agradeciéndole a todos los ministros, a todas las ministras de la gran misión Abastecimiento Soberano, todo el esfuerzo que se hizo, decirles pues que estamos rodilla en tierra y preparados para continuar la tarea y todas las batallas que se nos presenten a futuro. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Muchas gracias al compañero general en jefe Padrino López y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por este apoyo a seguir impulsando la Venezuela potencia. Presidente, acto seguido, vamos a firmar algunos acuerdos y compromisos productivos que surgieron al calor de esta Expo Venezuela Producción Soberana de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ya mencionaba el general en jefe más de 42 puntos a ser discutidos de los cuales son 21 son acuerdos y compromisos pero hemos seleccionado los principales, los 9 principales acuerdos en los 3 motores fundamentales el agroalimentario, el farmacéutico y el motor industrial. Por lo tanto, pido por favor para que protocolo nos apoye y vamos a dar inicio a la firma de los acuerdos estratégicos y productivos del motor agroalimentario. Alianza estratégica entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras con la empresa Alimentos Venezolanos Alivenza Sociedad Anónima para la Producción de Rubros Agrícolas Pecuarios y Alimentos Balanceados para Animales firma la ciudadana Sandra Escalona por la empresa Alivenza y el Ministro Wilmar Castro Soteldo. Esta alianza tiene entre otros objetivos impulsar el desarrollo de la producción de alimentos balanceados el levante de pollo y la producción de arroz. Además está dirigido sobre todo a los estados Portuguesa y Huarico una de las empresas de mayor importancia en la producción de estos rubros agrícolas. Alianza estratégica entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras con la empresa Concentrados Agrícolas CA para la operación de las unidades de producción de la empresa mixta socialista Avícola del Alba Sociedad Anónima firma la ciudadana María Villalobos por la empresa y el Ministro Wilmar Castro Soteldo. Presidente esta alianza busca reimpulsar las operaciones de granja de levante de aves sobre todo fundamentalmente de pollos estamos proyectando un incremento del 30% de la producción de pollos también fundamentalmente en los estados portuguesa y huarico y finalmente en este motor agroalimentario carta de compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y la empresa agropecuario El Chupón CA para el desarrollo de proyectos agroproductivos alianza para la producción de alimentos y la optimización del complejo integral porcino socialista de Barinas ubicado en San Silvestre Estado Barinas rectorizado por la Corporación de Desarrollo Agrícola esto firma el ciudadano Andrónico Valera Varela y el ministro Wilmar Castro Soteldo esta es una de las alianzas presidente más importante es una inversión que trae el sector privado de 16 millones de dólares para impulsar este complejo integral y va a ser el principal complejo integral porcino de Venezuela motor farmacéutico acuerdos carta de compromiso entre el ministerio del poder popular para la salud y la empresa Capsuven sociedad anónima para la fabricación de cápsulas de gel para distintas dosis de fármacos firma el ciudadano Aramik Bedrosian por la empresa y la ministra Antonieta Caporales carta de compromiso entre el ministerio del poder popular para la salud y la empresa SBS para la producción de suelas de zapatos y calzado para pie diabético y necesidades ortopédicas entre otros firma el ciudadano Rocco Palmizano por la empresa y la compañera ministra Antonieta Caporales carta de compromiso entre el ministerio del poder popular para la salud y la empresa CISDIAN compañía anónima para la fabricación de pruebas o reactivos en pruebas diagnósticas rápidas como HIV drogas dengue glicemia entre otros firma el ciudadano Enrique González por la empresa y la compañera ministra Antonieta Caporales carta de compromiso entre el ministerio del poder popular del poder popular para la salud y la empresa HB Human BioScience compañía anónima para la producción de prótesis craneales por la empresa firma el ciudadano Luis Clavel y nuestra ministra Antonieta Caporales muchas gracias motor industrial convenio de fortalecimiento y reimpulso productivo entre el centro nacional productivo de innovación tecnológica para la sustitución de importaciones Senapri y la empresa Surfaven Químicos compañía compañía anónima para la producción nacional de alcohol laico a partir del aceite de coco con lo cual se alcanzará la sustitución de importaciones del 80% de la materia prima en los rubros de champú y jabón líquido firma el ciudadano Bernardo Montoto por la empresa y el compañero Miguel Pérez Abad presidente del Banco Bicentenario y presidente de la Senapri convenio entre el centro nacional productivo de innovación tecnológica y sustitución de importaciones y las empresas Politex Cacique Maracay y conglomerado de absorbentes para la fabricación de la tela fólico y fílica estos son insumos que generalmente eran importados presidente y ahora van a ser producidos en nuestras plantas aquí plantas de desarrollo nacional por por las empresas firma Francisco Vizcaíno empresa Politex José Hernández Cacique Maracay Nelson Rodríguez por el conglomerado y Miguel Pérez Abad adelante Adelante Muchas gracias a todos los empresarios y a todos los sectores productivos por estas alianzas y vamos a seguir seguramente fortaleciendo los acuerdos que han surgido en el marco de la Expo Les cedo inmediatamente la palabra a nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro Moros Buenas tardes queridos compatriotas queridas compatriotas empresarios que han venido de todo el país para esta exposición Venezuela producción soberana producción soberana Venezuela yo creo de verdad que todos estos pasos que estamos dando con mucha fe con mucho convencimiento que todos estos pasos que hemos dado con la agenda económica bolivariana hace un año y sus 15 motores que la creación de la gran misión abastecimiento soberano con los tres motores el agroindustrial el farmacéutico y el industrial van construyendo la fuerza van articulando la capacidad intelectual empresarial económica financiera productiva en la dirección correcta que necesita nuestro país y que resume de manera magistral como lo explicara nuestro general en jefe Vladimir Padrino López el eslogan de esta primera exposición nacional de la Venezuela producción soberana hacia allá deben seguir apuntando todos los esfuerzos todo el trabajo de la patria que cree en el trabajo que cree en nuestra Venezuela hace una producción soberana en todos los rubros dicen los sabios y siempre citamos a Albert Einstein de que la crisis es una oportunidad porque de la crisis es que surgen las respuestas superiores pero no es automática la oportunidad es una oportunidad verdaderamente para avanzar si tenemos claro los orígenes de los males estructurales de la república en el campo económico y si tenemos clara la visión integradora para el despliegue de las fuerzas productivas de las nuevas fuerzas productivas del país visión integradora en base a un plan de país a una visión de país en base a la potencialidad más grande que pueda tener nuestra patria que se ha ido sembrando en el transcurso de estos 18 años los ritmos de los cambios económicos en todas las épocas de la humanidad siempre ha sido pausados a veces lentos acumulativos todas las épocas económicas de la humanidad han sido de esa forma inclusive la abrupta llegada de la riqueza petrolera hace 100 años al país el cambio del modelo agrícola productivo que tuvo nuestro país durante la colonia y luego de la guerra y de haber quedado destruido nuestra Venezuela producto de la guerra e independencia el modelo agrícola del siglo 19 vivió también lentamente aunque en un laxo más corto la llegada bruta de la riqueza petrolera les recomiendo hoy es 8 de mayo ¿verdad? 8 de mayo suena bonito el mes de mayo ¿verdad? 8 de mayo suena flores suena agua suena frescor mayo el próximo 12 el jueves ¿cierto? 9, 10, 11 y 12 el viernes 12 de mayo se estrena en los cines del país una película que no se puede perder nadie desde ya los invito a que vayan con sus novias con sus novios esposos esposas familiares compañeros y compañeras vayan al cine yo siempre voy al Tolón al que quede en las Mercedes a veces voy al Zambil también cuando no hay Guarimba ¿ah? ¿tú no crees? cuando no hay Guarimba voy se estrena una película muy importante para entender qué nos pasó hace 100 años para tener una profunda cultura del conocimiento histórico una película escrita por ese intelectual venezolano Luis Brito García y dirigida por el más grande cineasta creo de la historia nuestra el gran Román Chalbot se trata de la película sobre el periodo de Cipriano Castro que lleva el nombre de La planta insolente 12 de mayo los invito yo ya la vi en el preestreno de actuación resia clara petróleo llegó y ocupó todos los espacios y obligó a la construcción de un estado nacional de un ejército nacional de instituciones nacionales y Cipriano Castro intentó con una posición digna Cipriano Castro no fue ningún revolucionario fue un hombre con ideas avanzadas en su época admirador de Bolívar y parte del liberalismo progresista nacionalista de finales del siglo 19 principios del siglo 20 que compartió con el gran general ecuatoriano el hoy Alfaro Cipriano Castro intentó ordenar el inicio del proceso de producción y exportación petrolera con alguna visión nacionalista pero fue sacado del paso con un golpe de estado el primer golpe de estado del siglo 20 venezolano articulado organizado financiado por las empresas transnacionales estadounidenses que impusieron la dictadura de Juan Vicente Gómez durante tres décadas a nuestro país e instalaron el rentismo petrolero como forma de funcionamiento de la economía busquen la raíz para que veamos nosotros claramente de dónde nos estamos liberando de qué nos estamos liberando yo he dicho durante todo este tiempo bueno tenemos ya tiempo viéndonos en este esfuerzo de los 15 motores yo quiero agradecerle a ustedes empresarias y empresarios del país por creer en el llamado que he hecho a la producción al trabajo a la articulación y a la construcción de una Venezuela que debe ser para todos y para todas una Venezuela de paz un país no se construye quemando matando con violencia un país se construye trabajando articulando en democracia en libertad que es lo que ustedes hacen todos los días de la vida por eso les doy las gracias por creer en nuestro llamado y les doy las gracias por creer en ustedes mismos que es lo más importante por no dejarse desmoralizar por no dejarse intimidar y tengo que darle las gracias con mi corazón abierto de patriotas de bolivarianos a la fuerza armada nacional bolivariana al general en jefe Vladimir Padrino López al estado mayor conjunto a los jefes de las redis de las sodi y a todos los oficiales que están designados en tareas especiales cumpliendo el mandato constitucional de participar en las tareas y misiones del desarrollo nacional quiero darle las gracias porque lo decía el general Padrino López ustedes le están aportando visión de país visión estratégica le están aportando la organización la disciplina en tiempo real a un modelo caótico de funcionamiento de la economía capitalista que prevalece en el país es un modelo caótico que ha sido empujado por la guerra económica hacia una situación límite de desarticulación de los procesos productivos distributivos comercializadores y a todos los procesos de la economía de realización de la economía por eso este esfuerzo cívico-militar que ya tienen 10 meses de la gran misión abastecimiento soberano es el esfuerzo más importante que hemos hecho en 100 años para articular una economía productiva real para poner la economía real productiva en el centro de nuestros esfuerzos aquí está miren el registro de unidades productivas de la gran misión abastecimiento soberano esto jamás lo habíamos tenido 638 empresas de 3 motores esto es el gran instrumento para la conducción para la dirección para la resolución de problemas compañeros banqueros públicos y privados presentes y no presentes en este acto este es el gran instrumento para nosotros decir hacia donde debe dirigirse nuestra cartera de financiamiento de apoyo de inversión compañeros ministros ministra compañeros ministros de alimentación compañeros ministros de economía vicepresidente de economía compañero vicepresidente de planificación ministro de agricultura nosotros tenemos que hacernos los especialistas en la economía real productiva la economía real productiva debe ser el centro de nuestro esfuerzo diario no perdamos tiempo en habladuría pongámonos a atender a cada uno de estos productores para que resuelvan sus problemas de insumo de tecnología de repuesto de financiamiento en dólares en bolívares para articular compañeros conocerlos a todos yo no soy militar de carrera si me dan la oportunidad de elegir mi próxima vida yo elegiría ser soldado profesional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana militar de carrera porque creo que nuestras escuelas militares son centros de sabiduría humana bueno parieron a uno Hugo Chávez con eso lo decimos todo ¿verdad? constituyente militar aprovecho se lo dije al general en jefe se lo dije a los jefes de los componentes de la milicia nacional se lo acabo de decir al general Rodríguez Cabello rector constituyente así como hemos declarado una constituyente económico vamos a activar una constituyente militar para profundizar la revolución militar bolivariana adentro del corazón mismo de la fuerza armada nacional bolivariana ustedes se imaginan todo lo que vamos a hacer todo lo que podemos hacer con la constituyente para fortalecer a la fuerza armada para profundizarla en su doctrina en su concepción estratégica en su moral en su visión en su estrategia para fortalecer cada uno de los cuatro componentes definirlo con la experiencia que hoy tenemos se pierde de vista y además con toda esta experiencia de unión cívico-militar para definir los perfiles y los mandatos constitucionales de la unión cívico-militar fíjense ustedes compañeros aprendiendo de la institución militar el funcionamiento de los estados mayores ¿cuántas veces hemos hablado de eso compañero vicepresidente ejecutivo no lo había saludado Tarek El Aysami Salan Aleko de aquí debe salir un mejor más disciplinado estado mayor de la gran misión abastecimiento soberano para que esté articulado a las necesidades por resolver de todos los 638 empresarios y productores que se han inscrito en el registro de unidades productivas y los ministros tienen que subordinarse a las necesidades de este plan uno por uno ahí vimos que acabamos de firmar un conjunto de documentos ¿verdad? alianzas productivas cartas de compromiso y opción eso me lo enseñó el maestro Hugo Chávez porque a nivel internacional cuando yo empecé como canciller la cancillería se la pasaba firmando cartas de intención me decía muy buena intención está bien y la intención ¿dónde queda? me decía él aquí se acaban las cartas de intención aquí vamos lo que firmemos son cartas de compromiso y yo digo cartas de compromiso para la acción todo lo que hoy hemos firmado tenemos que hacerle seguimiento diario para que sea palabra cumplida para que no vaya a ser letra muerta allí de un acto con aplauso protocolo luces y no pasa nada me perdonan a todos pero tengo como una semana con un ¿cómo se llama eso? no tiene mucha flema aquí fogaje fogaje ¿cómo me lo cura? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué me vas a mandar? no lo escucho bien plantas medicinales dámela pues ¿dónde están las plantas? la tengo aquí la medicina preparada pues te la llevo bueno aquí está bueno un compañero feliz háblenle ya aprobado creo más en la medicina tradicional y natural y botánica que cualquier otra medicina ah doña Goya así que se gobierna y como ha llovido he estado todo el tiempo en actos en actos en actos y aquí me está pegando un frío tremendo en la espalda solicito excusas como diría mi compañero Ernesto Villegas ofrezco excusas por la tos repentina entonces compañero si bien es cierto los tiempos económicos recordando el tiempo económico de instalación del modelo rentista fue corto ¿cuánto pudiéramos decir 15 años? de 1905 a 1920 ya Venezuela era la primera productora y exportadora mundial de crudo irrumpió el petróleo y los petrodólares y el festín dale para arriba pues el festín y con todos esos petrodólares se impuso una dictadura férrea atroz brutal de la burguesía comercial y del imperialismo norteamericano que duró hasta 1936 pero ya clavaron sus garras en el cuerpo económico de la república y se acabó la economía real productiva del campo y nunca cuajó una economía industrial articulada con una visión de país es una oportunidad histórica yo les digo empresarios yo los admiro a ustedes han dicho que la revolución es enemiga de la empresa privada es al revés somos los grandes aliados para que se desarrollen las fuerzas productivas al mayor nivel que jamás se hayan visto en la historia económica del país consideren ustedes sus mejores aliados y hermanos los únicos enemigos de la empresa privada son los que las queman las atacan les queman los camiones les impiden trabajar con las guarimbas esos son los enemigos de la empresa privada los que quieren imponer un asalto al poder con una intervención extranjera que venga a apoderarse de nuestras riquezas no yo tengo una visión sobre el proceso económico creo que las cosas apuntan hacia lo que estamos haciendo creo que la gran misión de abastecimiento soberano es la vanguardia de la agenda económica bolivariana y creo que estamos escribiendo una nueva historia económica una nueva época económica del país y debemos tener conciencia de lo que estamos construyendo y creo que de esta nueva época económica que estamos escribiendo se desprenden las grandes lecciones que vamos a llevar a la constituyente para constitucionalizar un nuevo modelo económico postpetrolero un nuevo modelo económico productivo integrado mixto integrador nada surge de la nada sin lugar a duda el sistema económico dibujado en la constitución la pionera de 1999 es muy avanzado pero nosotros los constituyentes y nuestro pueblo no estábamos en la encrucijada de hoy aunque se planteaba superar el modelo rantista no era una urgencia una realidad una marca de la historia hoy sin lugar a duda cuando en las próximas semanas se elija la constituyente cuando en las próximas semanas se instale la asamblea nacional constituyente originaria y plenipotenciaria tendremos tendremos la oportunidad de dibujar perfeccionar esta constitución y dibujar el modelo económico que tendremos que construir para el país del futuro de la era post petrolera post rentista creo inclusive que hay que dibujarlo con detalle de las obligaciones del estado de la participación de la empresa privada de la participación de la inversión nacional de la inversión internacional creo que tenemos la capacidad la visión la madurez para dibujar a detalle el camino económico que vamos a marcar a partir de la constituyente que he convocado así lo creo así lo veo y así va a ser el centro de toda nuestra economía debe ser ser humano para que queremos nosotros crear riqueza física material financiera para lograr la felicidad de todo el pueblo venezolano para lograr el acceso a la mejor educación de todos nuestros muchachos y nuestras muchachas para mejorar su calidad para lograr el acceso a todos los servicios de salud de nuestro pueblo para lograr el desarrollo y la expansión de una política de vivienda de hábitat de urbanización y reurbanización de todo el espacio geográfico de Venezuela con la gran experiencia que tenemos de la gran misión vivienda Venezuela para lograr el empleo estable productivo el trabajo y que sea a través del trabajo que nuestros trabajadores nuestras trabajadoras adquieran con dignidad sus derechos de vida sus derechos de familia para garantizar estabilizar una economía que está al servicio del desarrollo social una economía real productiva debe ser el centro de nuestro plan económico debe ser el esfuerzo presente y futuro la guerra económica que cabalgó y ha cabalgado son las debilidades estructurales de la economía venezolana va a ser superada pero la única forma que nosotros vamos a verla superada es que todo lo que le falte a nuestro pueblo lo produzcamos aquí en Venezuela más de ahí en Venezuela con nuestro ingenio con nuestra capacidad insistir una y mil veces en producir trabajar crear resolver y exportar y crear nuevas fuentes de riqueza para nuestro país producir todo todo lo que necesita nuestro pueblo y articular como lo comentaba con el general en jefe con la economía comunal la economía social yo le recomendaba al general en jefe ahorita le recomiendo a todos ustedes nos recomiendo compañeros ministros algo que hace tiempo yo escuché del comandante Hugo Chávez él estudió el modelo económico italiano italiano y como Italia articuló un sistema de pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de sus polos industriales muy generadoras de empleo y riqueza social real y como desarrollaron su modelo tecnológico acorde a una economía fuerte muy sana la economía italiana en años anteriores dimos pasos interesantísimos para articular con sectores productivos de Milán Napoli Roma y como lograron desarrollar una poderosísima economía agrícola agroindustrial e industrial urbana y rural yo creo que nosotros tenemos que ir por allí palabra cierta tenemos que ir hacia el desarrollo afinar con este proceso constituyente afinar la visión y la capacidad de acción para articular nuestro propio modelo que es este que está aquí un conjunto de pequeñas medianas empresas que en un con un poderoso apoyo del Estado en todos los sentidos se consoliden se apuntalen logren altísimos niveles de organización de excelencia de productividad y a su vez se articulen con una economía social de una gran pujanza que es la economía comunal que es la economía de los CLAP la economía del poder popular para construir nuestra propia cultura económica productiva para que cada quien sepa donde está su puesto de trabajo cuando se trate de producir los bienes materiales que necesita su comunidad su familia y nuestra sociedad para estabilizar y para mejorar y para satisfacer sus necesidades de vida de funcionamiento sus necesidades materiales hay que establecer muy bien los componentes de ese nuevo sistema que está surgiendo nadie 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 hoy por hoy puede decir que lo tiene resuelto le estaría mintiendo a ustedes y se estaría mintiendo a sí mismo tenemos la visión tenemos la estrategia ya hemos articulado la fuerza con los motores con la gran misión ahora vayamos juntando los componentes de nuestro propio modelo de desarrollo económico real productivo tenemos que saber que este modelo va a contrapelo de lo que hemos conocido ¿verdad? en la economía del norte gobernada y dominada por la economía de los papeles de la especulación del parasitismo donde ha ocupado un espacio fundamental la especulación de los papeles las burbujas inmobiliarias y se ha ido abandonando la economía real pero yo les puedo decir entre los dos modelos el modelo neoliberal parásito parasitario especulativo y nuestro modelo de búsqueda de un modelo productivo real el que va a prevalecer en la economía humana que está por venir va a ser este modelo humanista productiva que nosotros estamos creando fundando estamos escribiendo historia estamos escribiendo historia en medio de dificultades claro que sí en medio de heridas y dolores claro que sí pero es que con esas heridas y dolores que se nos fortalece el alma que lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer nosotros saben ustedes que he llamado mil veces a la paz y al diálogo lamento mucho que entre el llamado al diálogo su respuesta de los sectores extremistas del país sea más violencia 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 todos los días violencia falsos positivos guerra psicológica terror por las redes por los medios para tratar de desmoralizar un país hace una semana un día como hoy primero de mayo tomé una decisión histórica crucial tenía que tomarla yo le pido a los empresarios del país que me acompañen en esta decisión con su idea con libertad no podía yo posponer lo que considero es la única oportunidad que tiene Venezuela de derrotar a los extremistas a los violentos de derrotar la insurgencia armada que ha declarado un sector de la oposición venezolana hace una semana un día como hoy firmé el decreto convocando el poder constituyente originario convocando una asamblea nacional constituyente y designando una comisión presidencial constituyente para que abriera las compuertas del diálogo y comenzar un camino de encuentro de reencuentro de diálogo nacional yo le digo a Venezuela compatriota que me escuchas que me ves por los medios de comunicación que me escuchan por la radio que nos ven por facebook por periscope por twitter compatriota que otro camino nos queda rendirnos ante los violentos dejar que tomen todas las calles e impongan bandas criminales el miedo y el terror frente al pueblo noble que quiere vivir trabajar educar a sus hijos yo te llamo compatriota desde mi corazón te llamo y te convoco a que te incorpores al proceso popular constituyente y hagamos de la asamblea nacional constituyente el espacio del encuentro del diálogo de la paz de las soluciones compartidas por eso yo quiero de verdad compañero que funcionemos como una constituyente económica desde ya vicepresidente ejecutivo presidente del consejo nacional de economía yo quiero desde ya convertir el consejo nacional de economía en una gran instancia de diálogo nacional constituyente en una poderosa constituyente económica donde vengan todos los que tengan ideas proyectos propuestas para la economía presente y para la economía futura cuánta gente tiene proyectos innovaciones ideas aquí los tienen mira en esta hermosa exposición cuántos de ustedes hace dos tres años cuatro cinco años estaban en otras actividades y uno les ve los ojos brillando de esperanza cuando hablan de la empresa que han sabido levantar con sus propias manos con su propio esfuerzo y que ya se proyecta hacia el futuro como una empresa pujante para satisfacer necesidades de nuestro pueblo así que yo los convoco a una poderosa constituyente económica pensando en el futuro diseñando en el futuro y cuando el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones directas secretas y universales los empresarios del país presenten sus candidatos y sus candidatas para que elijan con voto directo libre secreto y universal los voceros las voceras los diputados y diputadas constituyentes de los empresarios y empresarias así como los trabajadores van a elegir sus voces y sus propios diputados la constitución así lo mandata y lo permite así como los indígenas van a volver a elegir sus diputados constituyentes así como las personas con discapacidad o alguna discapacidad van a elegir sus propios voceros así como la juventud y los estudiantes van a elegir sus voces los pensionados también los empresarios hay varios que tienen cara constituyente de ella ustedes se imaginan ese diálogo ese debate sobre la Venezuela futura ustedes se imaginan el poder constituyente que es plenipotenciario soberano originario como gran instrumento de poder para hacer todo lo que necesitamos hacer por Venezuela ustedes se imaginan las decisiones avaladas por decretos actos constituyentes de pleno cumplimiento ustedes se imaginan debatiendo los temas vitales del país y tomando decisiones en tiempo real y luego perfeccionando el sistema económico de nuestra constitución que nos dejó el comandante Chávez ampliándole el horizonte actualizándolo es un sueño es un sueño y yo le pido que hagamos este sueño el sueño de todos el sueño constituyente de una Venezuela de paz de convivencia de armonía de hermandad de trabajo de productividad de una Venezuela para todos y para todas alguien decía la constituyente de Maduro no, no es la constituyente mía porque yo no estoy de presidente porque me autonombré o me autoramente yo estoy de presidente porque el comandante Chávez me dio la orden y ustedes votaron los que votaron por mí pues y por nosotros en uso de mis atribuciones constitucionales de acuerdo al 348 como yo lo explicaba el constituyente Elías Agua ministro de educación convoqué el poder constituyente originario no se lo esperaban en el imperio Julio Borges ha regresado de Washington con el edicto imperial ustedes saben que es un edicto imperial no han visto las películas antiguas de la antigua Roma se acuerdan sonaba la trompeta edicto imperial el emperador ha decidido Julio Borges trae el edicto imperial para ver que decidió el imperio pero que nos importa a nosotros el edicto imperial que trae Julio Borges si estamos decididos a ser libres y vamos a una constituyente democrática popular ciudadana de todos y de todas es la constituyente de la patria es la constituyente de los ciudadanos todo el poder de la constitución y de la patria se lo entrego al pueblo y el pueblo como poder originario active la asamblea nacional constituyente historia historia única historia grande la que estamos escribiendo por eso es que a nosotros nos mueve una pasión tan grande unas ganas de trabajar tan grande una esperanza tan grande en nuestra patria que no hay dolor que no hay amenaza que no hay herida que nos provoquen que pueda detener ese fragor esa pasión y esa fuerza que nos mueve y que nos va a llevar a una asamblea nacional constituyente victoriosa que refunde la paz de la república gran misión abastecimiento y soberano mientras nosotros estamos aquí en este gran diálogo de trabajo de acción firmando estos documentos de compromiso de alianza de inversiones celebrando el financiamiento de 39 mil millones de bolívares a más de 700 empresarios mientras nosotros estamos aquí trabajando produciendo en el palacio presidencial de Miraflores está la comisión presidencial designada hace una semana en pleno diálogo constituyente con los sectores de religiosos y religiosas yo quisiera darle un pase al compañero Elías Jagua Milano para que nos haga un resumen bien contundente de la jornada de trabajo del día de hoy que han tenido con los partidos políticos de oposición y que ahora tienen con los sectores religiosos del país Elías Jagua Milano ¿me escucha? Perfectamente presidente aquí estamos en una jornada espiritual muy hermosa con pastores sacerdotes y todas las expresiones de la espiritualidad de nuestro pueblo de la base de nuestro pueblo estábamos conversando escuchando las opiniones de todos los hermanos que a través de distintas fe la musulmana la católica cristiana la evangélica también están las religiones ancestrales toda la espiritualidad de base de nuestro pueblo intercambiando sobre la paz de nuestro país y todos ellos aferrados a la creencia de que vamos a salir de esta situación para bien de Venezuela para la grandeza de Venezuela y haciendo sus aportes opiniones sobre la convocatoria y sobre todo avanzando ya incluso en propuestas para el debate de lo que será Dios mediante la futura asamblea nacional constituyente en la tarde tuvimos una larga jornada con partidos políticos de la oposición no agrupados en la MUT vino un partido de la MUT que forma parte de la llamada mesa de la unidad democrática y bueno se dio un gran debate de altura preguntas cuestionamientos críticas y nosotros respondimos en nombre suyo con altura el debate planteado y aclaramos todas las dudas que se plantearon había muchas dudas producto de la desinformación y allí fuimos aclarados y celebramos que varias de esas organizaciones políticas manifestaron su decisión de participar en el proceso constituyente de postular por iniciativa propia de sus candidatos candidatas a la asamblea nacional constituyente en una jornada hermosa la que estamos viviendo ya incluso se siente el espíritu constituyente el espíritu de la creación del aporte de la creatividad de las ganas de debatir ideas de la ganas de postularse hay una verdadera emoción constituyente podemos llamarla así en todos los sectores que nos hemos reunido lamentablemente presidente como lo hemos mantenido informado a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho para que sectores por ejemplo de la multa que hoy estaban invitados no hacía falta un nuevo día de violencia de destrucción en el municipio Chacao cuando perfectamente la carta que finalmente publicaron por las redes pudieron haberla traído personalmente aquí al palacio de Miraflores y entregársela a la comisión invitados como fueron invitados personalmente a través de mí por usted de manera que la violencia se ha convertido en un fin en sí mismo para los sectores de la oposición porque para entregar una carta no había que generar confrontación destrucción sino simplemente venir y aquí como usted no los intruyó hubiesen sido recibidos con dignidad con respeto y hubiesen sido atendidas sus demandas sus críticas sus peticiones y sus observaciones de manera que sigue abierto pues este gran debate constituyente que usted ha activado de acuerdo a sus competencias constitucionales del 348 que nos dimos nosotros los constituyentes usted también hemos en el fragor del debate han ido apareciendo elementos y un elemento claro que quedó en el debate de el 9 de noviembre del 99 el presidente fue que ante la propuesta del constituyente Manuel Quijada de incluir el referéndum esta propuesta fue negada por los constituyentes y las constituyentes y después hubo un segundo una propuesta de la comisión que presidía Guillermo García Ponce donde hablaba de la iniciativa de referéndum para convocatoria y se dio un amplio debate que no recordábamos mucho que participamos ampliamente y también fue negado quedando tal cual está los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la república bolivariana de manera que no le quede ninguna duda presidente que usted está facultado constitucionalmente para convocar a este espacio para la paz para el debate y para el diálogo constituyente y que no que no le quede duda al país porque yo explicaba presidente cuando usted tomó este paso nos pidió a un grupo de compañeros y compañeras algunos somos parte de la comisión otros están en otras tareas que hiciéramos un estudio profundo y nos metimos a fondo porque cuando usted sale con esta iniciativa no es una improvisación es una decisión planificada necesaria constitucional políticamente viable y por la paz y ese es el espíritu que hemos intentado explicarle a todos los sectores que han querido venir a hablar con nosotros igualmente tenemos que lamentar y sobre todo allí porque uno puede entender de una parcialidad política bueno las puestas en escena la necesidad de atender a sectores más extremistas de un factor político pero cuando ya estamos hablando de la jerarquía de la iglesia católica venezolana que debe representarnos a todos los cristianos católicos es muy triste que se nieguen al diálogo que desconozcan a la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas que somos cristianos católicos y chavistas que somos bastantes somos millones y que además ese sentimiento puro que el Papa Francisco ha expresado su preocupación pura auténtica por la paz de Venezuela y que ha insistido en el diálogo como la única manera de encontrar una resolución pacífica de este conflicto sea también contravenida por los altos jerarcas de la iglesia católica venezolana pero bueno aquí estamos con los curas de parroquia con los pastores de parroquia con los que profesan la fe profunda de nuestro pueblo desde las bases en las comunidades en los barrios en los campos y con sus palabras y con sus bendiciones seguimos esta tarea que usted nos ha encomendado progresidente Nicolás Maduro bueno vamos a darle la palabra ahora al apóstol Juan Montilla mientras el presidente sigue escuchando quiere escuchar algunas opiniones bueno buenas tardes yo les bendiga a todos y es importante hablar de Dios porque este llamado que están haciendo al capítulo cristiano religioso tenemos que hablar de Dios porque Él es el creador de todas las cosas yo voy a tomar unas palabras en el enunciado que da el presidente en su decreto donde dice en uso de la facultad que me confiere el artículo 348 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 70 236 numeral 1 y 347 a Judén con la bendición de Dios todopoderoso yo creo que si nosotros tomamos esa palabra entonces podemos decir que este llamado está bendito por Dios es un llamado al diálogo es un llamado a la paz es un llamado a la tranquilidad y nosotros como cristianos evangélicos que somos unos cuantos millones en el país queremos aportar un granito de arena en esta gran reconciliación queremos estar en las calles propongo que en el primer punto donde estamos hablando de promover la paz nosotros hagamos actividades y propulsemos un poquito más este llamado a través de los medios de comunicación vamos a tener una actividad con el diputado Héctor Rodríguez allá en la zona Guarenas Guatir y Barlovento y todo lo que es el eje mirandino para nosotros bajar un poquito como cuando la olla está lista las caraotas la presión entonces que se suelte un poquito la presión porque confiamos en que Dios va a detener esta violencia confiamos firmemente que Dios va a detener la violencia y por eso queremos hacer un llamado a la concordia a la tranquilidad y ahí vamos a estar nosotros esperamos reunirnos unos 6 mil 8 mil cristianos orando a Dios dando un mensaje de tranquilidad diciéndole a la gente que a veces nos queremos matar los unos a los otros por los problemas y el problema de todos los seres humanos es haberle dado la espalda a Dios si nosotros los seres humanos nos volcamos a Dios las cosas son diferentes porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo y yo creo que en el punto número uno de la paz nosotros debemos promover eso mira pero con violencia aunque parece contraproducente pero hay que hay que promover la paz violentamente hermanos en este momento y también cuando hablamos a la defensa de nuestros jóvenes creo que es el punto número 8 quisiera leerlo un momentico aquí creo que ya me quedan yo voy a ser cortico nada más un minuto un minuto más dice la garantía del futuro nuestra juventud mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud yo creo que una de las cosas que aprovecho no sé si está el ministro por aquí de comunicaciones pero una de las cosas que no podemos estar muy alerta y yo creo que ahí se profundice en este gran debate en esta gran discusión ministro es que a través de los medios de comunicación y bueno queremos un pase al presidente de la república en este momento gracias apóstol adelante presidente adelante presidente adelante presidente no yo lo estoy escuchando por favor que continúe yo lo estoy escuchando atentamente lo cortaron le cortaron la nota pues adelante bueno dios bendiga a nuestro presidente que está ahí atento a esta gran discusión yo creo que en cuanto a lo que es la comunicación nosotros debemos ser bien severos y estrictos en guardar a nuestra juventud tú abres los medios de comunicación masivo abres el facebook y eso nadie pareciera como que nadie dice nada hermano yo creo que en otros países no se permite este asunto esa promoción a la violencia de manera descarada programas de televisión que están induciendo a nuestros niños a la maldad al odio a la promiscuidad a los homicidios todas esas cosas hay que pararla ministro hay que hacer algo en esta reforma no en esta reforma sino en esta ampliación de la democracia que vamos a hacer nosotros en la asamblea donde ustedes pueden contar con todos los millones de cristianos evangélicos que podamos alcanzar en el país para este cambio pero tenemos que promover nosotros de manera muy fuerte en que los programas aún nuestros no voy a entrar en detalles porque he visto en varias programaciones aún de los programas nuestros de las televisoras nacionales que se promueve una cantidad de cosas a lo mejor subliminalmente hay un programa que no lo voy a citar en este momento pero que de manera hay cosas que podemos hacer quizás a una hora de la noche que se pueda promover pero no a plena luz del día que un niño de repente no entiende algunas cosas y se le aplaude por los medios de comunicación entonces yo creo que en esta gran discusión si queremos proteger nuestra juventud nosotros tenemos que entonces comenzar a apretar tuercas en los medios de comunicación las radios internet todo lo que nos corresponde porque somos un estado soberano libre que tenemos la facultad venga de donde venga el ataque a nuestra juventud para nosotros detenerlo así que cuenten con un pueblo que va a orar a Dios va a orar y como dijera uno de los líderes de este proceso revolucionario esto es orando y con el mazo dando así que Dios le bendiga amén amén bueno presidente este ha sido el espíritu de esta hermosa reunión ecuménica de aportes por la vida por la paz por la integridad humana por una nueva espiritualidad que nos permita convivir como lo que somos hermanos en Cristo adelante presidente bueno de aquí le damos un aplauso y decimos amén que Dios nos bendiga ustedes se dan o nos damos cuenta de la inmensa puerta que estamos abriendo para atender todos los asuntos de nuestro país para renovar la fuerza constituyente del 99 para ampliarla para mejorar todo lo que tenga que ser mejorado para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para hacer la revolución dentro de la revolución en una nueva etapa de mayor madurez se dan cuenta de la puerta que estamos abriendo en todos los aspectos de la vida económica de la vida espiritual de la vida moral de la vida social de la vida cultural de la vida militar de la república yo ruego que hagamos yo ruego que hagamos un gran esfuerzo desde la razón desde el pensamiento toda Venezuela haga un gran esfuerzo yo le doy las gracias a todos los sectores que se han incorporado por aquí me habían pasado la lista aquí está todos los sectores le doy las gracias a la comisión presidencial a Elías Agua a su presidente a Julián Isaías Rodríguez a Adán Chávez Frías secretario ejecutivo a Cilia Flores por favor devuélvanela porque tiene varios días fuera de la casa Cilia de ahí para la casa a Aristóbulo Isturi a Iris Varela al profesor Hernández Carrá a Noel Hipocaterra a Earle Herrera a Reinaldo Muñoz Elvis Amoroso y al almirante constituyente Remigio Ceballos Chazo jefe del estado mayor del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y le doy las gracias a todos los sectores que se han reunido amplia convocatoria el que no ha querido ir a hablar es porque no ha querido es impresionante que te convoquen oficialmente a un diálogo para intercambiar ideas y digan no quiero dialogar no quiero hablar chicos y punto así dijo la conferencia episcopal de la iglesia católica a la cual respeto contrariando el mandato del papa francisco que públicamente le ha dicho en una carta ayer que deben favorecer el diálogo los convoqué al diálogo y dijeron no hablamos Dios perdónalo porque no saben lo que hacen y eso se lo dicen a un presidente católico practicante cristiano profundamente cristiano cristiano de Cristo de las catacumbas del Cristo de a pie del Cristo redentor del Cristo liberador que con buena fe los llama les escribe no vamos dijeron que podemos esperar de una cúpula de la iglesia católica que se niega a dialogar con un presidente pregunto a los católicos del país así debe actuar un pastor un buen pastor así actúa un pastor que uno vaya a la iglesia de la parroquia y le diga al padre padre necesito su ayuda tengo un problema quiero hablar con usted no puedo hablar contigo no quiero hablar contigo necesito confesarme no te voy a confesar necesito que me dé su bendición no te la voy a dar ¿qué pensaría usted si va a la iglesia padre José por favor yo fui monaguillo por ahí había una foto cuando yo era monaguillo ahí en la iglesia de San Pedro yo nunca vi eso si uno tenía una necesidad ¿verdad? uno iba y lo escuchaban y me imagino que así funciona en la sinagoga y en las mezquitas ¿verdad? el imán llaman y en todas las religiones en la iglesia católica venezolana no yo presidente católico apostólico y romano y romano practicante convoco a la cúpula de la iglesia católica y me dice no queremos hablar ahí estaba la foto ¿verdad? mira mira ahí está esa es la esquina del colegio San Pedro está igualita yo voy ahorita para allá y está igualito el muro está igualito las rejas están igualitas yo tenía ahí ¿cuánto? nueve años siempre me acuerdo que ese día me regalaron un reloj este mismo reloj que llevo hoy casi igualito hay otras fotos de esas ¿verdad? ahí estoy yo San Nicolás Maduro santo niño yo soy un hombre que cree profundamente en Dios soy un hombre que ora todos los días permanentemente creo en la oración creo en la palabra creo en la acción creo en nuestro Señor Jesucristo profundamente creo y ustedes saben ¿quién me hizo profundo creyente en nuestro Señor Jesucristo? nuestro maestro Hugo Chávez yo se lo dije a Monseñor Padrón un día que lo invité a Miraflores a que esa vez se asistió ustedes perdieron una oportunidad de oro al tener al presidente practicante católico cristiano más grande de la historia de 200 años Hugo Chávez no pierda esa oportunidad conmigo porque yo vengo por el mismo camino pero no todo lo contrario no hay golpe de estado que ellos no santifiquen igualmente la mut ustedes saben que un presidente llame a los líderes políticos de parte de la oposición y ellos digan no vamos no vamos no vamos y salgan a quemar el este de Caracas el día de hoy ¿cómo se llama eso? racionalidad política democracia ¿cómo se llama? fascismo así que aquí está crucifijo del buen pastor bendito por el papa francisco que me entregó un joven venezolano en margarita un día la llevo aquí todos los días como un amuleto de bendición y le doy las gracias a ustedes pastores evangélicos sacerdotes católicos y líderes religiosos de todas las religiones y cultos de nuestra amada Venezuela por haber acudido al diálogo constituyente postulen a sus líderes y ojalá muchos líderes religiosos lleguen a ser diputados y diputadas constituyentes gracias por el diálogo gracias por sus bendiciones que Dios bendiga a nuestra patria y yo quiero Héctor Rodríguez que me avises el día de esa oración porque yo quiero ir ese día a orar con ustedes y que hagamos una cadena nacional de oración desde nuestro corazón con nuestro Dios por la paz de Venezuela por la vida y por el bien de nuestra patria muchas gracias hermanos que Dios los bendiga y me devuelven a Silvia como cinco días que no veo a Silvia se la llevó la constituyente bueno compañero bonito acto y además impregnado del espíritu constituyente que va ocupando todos los espacios por aquí tengo dos documentos que me pasa el vicepresidente ejecutivo para concluir las decisiones y anuncios de esta primera exposición nacional Venezuela producción soberana de la gran misión abastecimiento soberano me ha presentado perdón me ha presentado el vicepresidente Tarek El-Atsami el compañero ministro Ramón Lobo y el jefe de la gran misión abastecimiento soberano el ministro general en jefe Vladimir Padrino una solicitud para fortalecer financieramente el fondo bicentenario para el financiamiento de proyectos vinculados a la gran misión fíjense ustedes necesidades de inversión que hay en cuatro sectores de los motores de la gran misión en el agroalimentario noventa y dos millones quinientos noventa y dos mil quinientos treinta y cuatro millones en el sector de la economía comunal sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro millones en el sector farmacéutico veintinueve mil novecientos treinta y ocho millones y en el sector industrial noventa y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro millones todo eso además de una manera muy técnica y especializada lo llevan empresa por empresa y me solicitan que haga un aporte al fondo bicentenario para el financiamiento de las empresas de la gran misión abastecimiento soberano de doscientos mil millones de bolívares aprobado de inmediato que sean transferidos de inmediato al fondo bicentenario para que esa liquidez se mueva con rapidez hacia las empresas que siguen participando de este esfuerzo económico en segundo lugar me hacen una solicitud de asignación de recursos financieros también para el impulso de veinte proyectos de la gran misión de abastecimiento soberano y de un fideicomiso direccionado a la sustitución de importaciones esto es un monto más modesto pero muy importante también aquí están proyecto por proyecto yo le pido al ministro de agricultura al compañero general en jefe que juntos ustedes busquen todas las vías medios redes y paredes digo yo todos los medios para que estos recursos el pueblo venezolano conozca de ellos y estos recursos vayan inmediatamente a estos proyectos fíjense ustedes proyectos de cultivo para la producción de alevines en el INIE estado del Tamacuro ampliación de líneas de producción de fertilizantes orgánicos y moringa aumento de la operatividad productiva del laboratorio de producción de biofertilizantes nuestra señora de Coromoto portuguesa producción de semillas básicas y formación de nuevos actores semilleristas en el estado portuguesa también más adelante adecuación de los laboratorios del centro nacional de semillas evaluación de nuevos modelos para la producción agrícola sustentable en rubros estratégicos de Yaracuy producción de hidrociapatita se llama así ¿verdad? esto está redactado por Castro Soteldo producción de hidrociapatita para la fabricación de implantes óseos y dentales producción industrial de producción producción industrial de productos de higiene y aseo personal correcto ¿no? etcétera etcétera 20 proyectos que me presenta el general Vladimir Padrino López y yo le pido al vicepresidente compañero a los ministros que hagan mayor esfuerzo comunicacional el mayor esfuerzo de seguimiento de todo lo que estamos aprobando en inversión y el mayor esfuerzo para articular toda esta capacidad productiva aquí activada e incorporada como una maquinaria de guerra económica hacia el futuro como una maquinaria militar y no exagero con disciplina con precisión que no falle nada ni el financiamiento ni el insumo ni el repuesto ni el apoyo tecnológico tenemos que construir una economía potencia que asombre el mundo y que los enemigos de nuestra patria que han apostado a colapsar un país tan noble como Venezuela sigan fracasando en sus intentos perversos por dañar nuestro país por eso dejó oficialmente clausurada esta exitosa exposición de la gran misión abastecimiento soberano al toque del arpa del 4 de la maraca con la agrupación los amigos del llano cantémosle al futuro cantémosle a la paz que viva la gran misión abastecimiento soberano que viva la patria que viva la constituyente hasta la victoria siempre muy buena noche presidente Nicolás Maduro este tema motivos guianeros para usted con mucho cariño y para toda Venezuela sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y nos aparto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares no hay llano como el de Apure el guarico y sus palmares donde la copla llanera sigue su trocha incansable tú sabes que soy tu hijo llanura venezolana y mi mente se retrata su vejeza soberana cuando voy por los caminos la soledad me acompaña le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman el rojo sol de la tarde sobranilla no copero borda paisajes de encantos tiene de azul el estero nubes de color azul surca en el cielo llanero una bandada de garzas van con rumbo hacia el marecero llega la noche serena y tiende su manto negro adiós mi llano querido me voy pero pronto vuelvo a recorrer tus caminos para vivar los recuerdos que se quedan en mi mente desde que estaba pequeño cuando estoy lejos de ti con más cariño te quiero fuiste el mejor maestro en la escuela de poplero Venezuela está contenta gracias al hijo de Chávez nuestro eterno comandante Nicolás Maduro coro trabajador incesante nuestro presidente obrero el del corazón gigante quien le da continuidad a la bonita labor que tú Chávez comenzaste aunque contra la corriente porque existe un contrincante con una mente perversa destructiva y arrogante de melear pa' nuestro orpista de melear pa' nuestro orpista que voy a cantar bastante píjase José Manuel pa' que improvise adelante primito hermano pa' que improvise adelante en clausurada la expo Venezuela producción soberana que se desarrolló durante los últimos cuatro días en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a cargo del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios adelante adelante